Así es, don Eduardo, en este momento ya mostramos imágenes de un accidente ocurrido exactamente en la colonia Sandoval, muy cerca de la escuela Yankel, un sector escolar, aquí un autobús de este sector y también un taxi colectivo pues han colisionado dejando al menos unas cinco personas lesionadas, los paramédicos de 9-11 pues se han movilizado rápidamente para poder brindarle atención médica, pero las heridas con las que han resultado pues los diferentes pasajeros han sido bastante leves. Ahí el impacto muy fuerte de parte del taxi colectivo que fue a quedar muy cerca de una pulpería y como le digo solamente personas lesionadas de manera bastante leve, unas cinco personas, accidente entre un rapidito y un taxi colectivo en el sector de la Sandoval, exactamente en la 27 calle. Don Eduardo.